Raro, el primer error fue de la compañía que seguramente ya ellos van a resolver, ¿qué pasó? Nosotros procederemos administrativamente a multarnos porque han incumplido... ¿Cómo reaccionó Florencia este hombre cuando lo detuvieron? Te cuento, empezaron a indagarlo, es lo que le cuenta al personal migratorio de PCA, etc., es que él se había ido a vacunar y que por eso pensaba que le había dado positivo este test. Entonces lo que hace es buscar un médico que le diga que no tenía síntomas para poder subir. Un médico que, digamos, se lo dijo de onda porque no tenía las pruebas de que él no tuviera... Mariana, y si me permitís, y si la podemos interrumpir un segundo a Florencia, recién estábamos mirando el certificado apócrifo con el que, bueno, se subió al avión y con el que estaba intentando entrar al país, mirá el apellido, Mariana, del médico, Georges Saliva, y la firma no la podemos ver, pero si se va el videógrafo la podemos apreciar más y se ve absolutamente apócrifo. Le voy a dar la palabra al doctor Guillermo Capulla, de paso voy a saludar a mis invitados porque está también el doctor Raúl Torre, está Malia Granata, bienvenida. Qué lindo tenerte por acá. Y está la doctora Florencia Arieto también, Flor, bienvenida también. Pero le quería preguntar al doctor Capulla, mientras hablamos aquí con Florencia, ¿cómo es esto? ¿Puede ser que una persona que se vacunó...? No, no hay ninguna posibilidad. No, puede haber positivo. Y quiero decir que, saludo a Florencia también que estuve con ella hoy en la mañana, no sé si ese certificado es apócrifo, si es trucho, por así decirlo. Quizás, no lo sé, quizás él fue a un lugar, quizás fue a un lugar que existe, yo me fijé, ese lugar, ese centro, existe en Estados Unidos, doctor Now, y pudo haberlo revisado un médico y controlarle los signos vitales, saturometría, dice, bueno, yo tengo al paciente acá delante mío. No tiene signos, claro. Es como cuando vas a hacer una declaración jurada, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Confirmo lo que estoy viendo en ese momento, no estoy diciendo que el paciente no tiene COVID, pero digo, no tiene síntomas y signos compatibles con COVID. Ahora, con ese certificado uno no puede embarcar, eso es clarísimo.